Y Alco es un espacio donde la gente brinda ayuda mutua. Este es el caso de Melisa y Guadalupe, dos mujeres que llegaron en busca de asesoramiento para luchar contra la obesidad y hoy brindan y comparten su experiencia con las personas nuevas que se acercan a la Escuela 83 a pedir ayuda. Bueno, yo comencé en el año 2013, ingresé buscando ayuda para poder sobrellevar esta enfermedad que es la obesidad y bueno, en ese momento estuve muy poco tiempo, fue un año, en 7 meses logré bajar 20 kilos. ¿Cuánto llegaste pesando? Mi peso máximo fue 110 kilos. En ese momento yo ingreso con 97. En 7 meses logró bajar 20 y después me fui. Me fui un año más o menos. En ese año tuve una recaída de 17 kilos, que eso también es algo que pasa. Pero bueno, volví y gracias a la contención del grupo, de los grupos, bueno, pude volver a bajar no solamente todo lo que había subido, sino que mucho más. Así que el día de hoy estoy en un peso de mantenimiento, que es así como lo llamamos, hace un año y medio, en un peso de 70 kilos. Ahora coordino un grupo que se llama Solo por Hoy, hace dos años. Así que bueno, estamos aprendiendo juntos cada sábado. Bueno, llegué a algo porque tuve obesidad mórbida. ¿Cuánto peso llegaron? Bueno, la primera vez llegué con, bueno, tenía 130. Después me sometí a la cirugía del bypass gástrico. Al cabo de cuatro años más o menos recuperé peso. Volví a Alco con 96 kilos luego de la cirugía. O sea, con esto, ¿por qué lo destaco? Porque hay mucha gente que ve la cirugía bariátrica como algo estético, como solución definitiva a la obesidad y en realidad no es así. No hay soluciones mágicas para la obesidad, sino es recompensa del esfuerzo. Y bueno, Alco es esta mano amiga que te dice, yo te ayudo, no tengas vergüenza, estamos todos en la misma. Y bueno, ahora, después de este año, tengo bajado ya 20 kilos. Hoy mi peso es 76 a 2 kilos de mi peso posible. Pero más allá de kilos es lo que pude recuperar en salud. Gracias. Gracias. Gracias.